Vamos a dar inicio con el precepto principal de esta noche que es el encendido de la Januquiá para lo cual queremos invitar para el encendido de la Vela Piloso al señor Carly Cosa un fuerte aplauso invitamos al rabino Gabriel Cetón luego del encendido de la Vela Piloso con el recitado de las bendiciones correspondientes y lleno a en los del milagros el encendido de la Vela Piloso y nos alegría y nos alegría que nos alegría nos alegría y nos alegría y nos alegría y nos alegría Hola, que a tan y sin la voz de Dios, vaya a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Hola, que a tan y sin la voz de Dios, vaya a mí, a mí, a mí, a mí. Hola, que a tan y sin la voz de Dios, vaya a mí. Fuerte el aplauso, por el señor Dani Romano, seguramente se trae bendiciones a todos los presentes. Con la segunda luminaria, invitamos al señor Dani Sigal, del Betzabal, Flores Central. ¡Fuerte el aplauso! Con la tercera luminaria, invitamos al señor Pablo Gelbar, presidente honorario del Betzabal, Flores Central. Y del Betzabal, Flores Central. ¡Fuerte el aplauso! Y ahora vamos a repetir Que ningún chico se quede sin número para el sorteo Gracias por ver el video